Otros amigos de la policía Hacen la guerra Con los detrás de Y con los de nuevo Por siempre podrás Soclador, soclador Antonyano, soclador Soclador, soclador Antonyano, soclador Seamos ya dos Otros amigos de la policía Hacen la guerra Con los detrás de Y con los de nuevo Por siempre podrás Soclador, soclador Antonyano, soclador Soclador, soclador Antonyano, soclador Seamos ya dos Otros mentiras Otros tabir Otros mentiras Otros mentiras